hola chicos estamos en un nuevo vídeo por el canal y bueno esta vez estamos en un nuevo vídeo ya saben de qué se trata de cómo hacer letras cartoon está en la miniatura allí en el título y bueno lo que necesitamos es ps touch era hacer foto editor y pixart bueno lo que tienen que hacer es irse a foto editor bueno yo ya tengo el tipo pero se los voy a enseñar pero no lo voy a hacer pero le dan acá y bueno ustedes escogen la fuente que quieran pero para hacerle el texto cartón cartón van a tener que usar el dimbo regular la fuente dimbo regular que busquen hay pack de fuentes o dimbo regular se la descargan y la ponen y bueno ponen el nombre que quieran en este caso yo puse cartón pero ya tengo el decir lo recomiendo que lo pongan todo en mayúsculas porque se ve mejor bueno yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo y una vez que lo tengan listo le dan a ese ticket de ahí y lo guardan una vez que lo hayan guardado se van a ver a hacer van a imágenes van a foto editor y escogen en este caso yo escogí este cartón y toman pasó en que lo voy a hacer venimos a estos cartón y lo tenemos ahí bueno ahora le damos ahí ahí borramos todo a me equivoqué pero borramos todo lo que no necesitamos y dejamos solamente la palabra le dan ahí a donde dice don y acá escogen en este caso es uno se ve bien y le dan a 6 y ya está guardado bueno ahora que tenemos que hacer bueno el pixar no es necesario si quieren hacer ese efecto así como quise como que se cae lo hacen ahora nos vamos a pc touch que lo se lo descargan y todo eso ahí y bueno pc touch y bueno ya ahora le damos acá a esto documento en blanco y la cara arriba le ponemos en mil doscientos ochenta por setecientos veinte le dan ok y bueno ya van a tener esto le damos a ese más en su capa de fotografía después biblioteca de fotografías una vez que ya tengamos eso acá escogen donde tienen el tipo en este caso no vamos a tener en el hacer escogen es el texto en el caso cartoon si ustedes quieren lo agrandan yo lo agrando y bueno le damos ahí y ya lo vamos a tener así ahora nos vamos a esto hace no eso no me confundían más de nuevo y vamos a dar a duplicar capa ahora ya que una vez a la capa de arriba a esta de que tengo qué carajo y si ya está que tengo seleccionada y y nos vamos a viser en desenfocar un 26 tenemos que tener un 26 el ángulo es de 40 hay 40 distancia 8 le damos ahí a distancia donde dice intensidad 100 así que no lo cambien y bueno ya le damos ahí y ahora lo hacemos dos veces más así y nos va a quedar ahí ahora nos vamos a de nuevo a bisel pero ahora nos lo hacemos con un ángulo de 90 me equivoqué 90 y le dan a hacer lo mismo otra vez dos veces más y me esperan se me equivoqué vamos a arreglar esto 6 ahí y ahí creo que lo hice bien no sé ahora nos vamos a sacar y ahora lo hacemos con un ángulo de 130 1 2 3 porque tenemos que hacerlo dos veces más con pero con 6 y yo dije 3 porque conté la primera vez que lo hicimos una vez que ya tengamos esto nos vamos de nueva fx nos vamos a foto aspecto hdr no cambian nada y le dan ticket nos vamos a fx de nuevo luz suave dan ticket nos vamos a artístico cómic y colores al máximo intensidad 10 y bordes al máximo bueno ya que tengan esto se van acá le dan a este cosa y la opacidad se lo dan al 30 o 40 como ustedes quieran este caso yo lo doy 30 y ahora multiplicar bueno y una vez que tengan esto van a este de abajo dan acá le van a dar a esta eso y le dan a combinar bueno le van a dar a eso le dan acá le dan a esto y le dan combinar visibles y listo ahora viene de acá y le dan a fx y a básico le dan sombra paralela un ángulo de 50 o 45 desenfocar 0 distancia 2 y bueno lo hacen en tres veces igual que bisel pero yo lo voy a hacer 4 después lo hacen con un ángulo de 90 o 91 que yo se lo hago con 90 ya 90 no más porque yo lo hacía lo lo hice la otra con 91 para que quede mejor y listo si quieren que si le quieren poner color según fx a matiz y les cojan el color en este caso naranjo le dan ahí ya le dan a hecho guardar y una vez que lo tengan guardado ya lo hacen acá guardan en galería y seleccionan esto hay y después se van a pixar y bueno si quieren en pixar porque si no lo dejan normal pero esto es para que le dé a un toque o sea ese ese derramado que está en él en la miniatura y bueno esperan hasta que cargue escogen la la foto que quieran la buscan ya en este caso es esta cartoon y esperamos hasta que cargue en la la imagen después ya la tienen ahí le dan herramientas expandir y le dan a deformar le dan ahí 10 a 15 15 a ver esperense que no me carga el 15 listo hay un ángulo de y acá 45 y ahí una vez que lo tengan así le hacen para abajo así y ustedes lo tiran para abajo nomás y ahí bueno una vez que ya lo tengan todo para abajo le dan acá van acá y bueno ya le dan guardar y todo eso y bueno al final les va a quedar algo así que yo es que yo ya sé antes y bueno eso es el tutorial las letras cartoon la hizo guía así que bueno este es el tutorial espero que les guste den like si les gustó y si quieren suscribirse y hasta la próxima adiós que es la próxima ¡It's you! ¿That's it Brian? ¡Yes!